Buenos días, buenos días. Para que vean la tormenta. Ya se está acercando ya. Está más o menos como a... Ya pasó por aquí por mi pelo. Más o menos como a... Mi papá dice dos horas. Para que vean, no sé si podrán ver bien, pero ahorita... Más o menos la mejor idea que te puedo dar son los árboles. Ahí está. Para que vean el bien. Venga, y ese árbol ahí. Así está ahorita. Entonces los árboles. Te dan la idea más o menos como el viento está en el árbol ahí. ¡Ay! Pero sí, la lluvia está así. Ahorita estamos así. Este es donde está ahorita. No puedo salir mucho si no me voy a mojar más. Pero así estamos ahorita. Así se vamos acercando, les voy avisando. Pero sí. Ya se viene. Bueno. ¡Ay! Mi cámara. Bueno, los quiero mucho. A ver si salgo volando en la noticia me avisan. ¡Bye! Adiós.